Recordemos la sequía anterior y reflexionemos sobre sus lecciones. El cambio climático está agravando la escasez de agua, lo que ha llevado a la declaración de una emergencia sanitaria en nuestro municipio. Como medida preventiva, se ha establecido un razonamiento estricto del suministro de agua. Recuerda, en tiempos de escasez, nuestra responsabilidad es aún mayor. Unámonos para preservar el agua y construir un futuro sostenible juntos. Unámonos para preservar el agua.